Me llamo Alberto Pérez, tengo 28 años y soy de las Islas Canarias, España. Decidí meterme en una terapia de conversión porque descubrí a los 14 años que soy gay. Y en ese momento, eso que ahora es algo que puedo contar con total naturalidad y libertad, en ese momento era algo que no entendía, que me llenó de miedo, que me llenó de confusión. Sentía culpa, sentía vergüenza y no sabía qué hacer con ese aspecto de mi vida. Busqué información, cometí un error porque tendría que haber contado con la ayuda de mis padres. Sin embargo, me metí en internet y ahí fue como encontré las famosas terapias de conversión, que son terapias que prometen que con un trabajo adecuado psicológico puedes dejar de ser homosexual. El fundamento de las terapias de conversión es que la homosexualidad no es una condición afectiva sexual más normal, natural, sino que es el fruto de un trauma o de heridas afectivas en la infancia. Las terapias de conversión tienen como tres pilares. En mi caso, uno de los pilares era el aspecto psicoterapéutico, que son conversaciones con terapeutas, con elementos psicológicos. Otro elemento era el de la medicación. Hay psiquiatras afinas a este tipo de terapias que medican a las personas que se someten a este tipo de pseudoterapias. Y otro aspecto es el aspecto espiritual. Hay grupos más o menos religiosos que consideran la homosexualidad una suerte de demonio y que puede ser expulsado con un rito de liberación. En mi caso, yo probé diferentes acercamientos, combinando el aspecto psicológico, la medicación y también el aspecto espiritual. Dentro de todas estas terapias estaban también las terapias aversivas. Son técnicas para reprimir los impulsos. Y uno de ellos era el utilizar un elástico en la muñeca, que cuando fueras por la calle y vieras a un chico o tuvieras algún impulso, algún deseo homosexual, pues tiraras del elástico. Yo pasé casi 10 años sumergido en el mundo ex-gay. Claro, al final es un aspecto de tu vida en el que sientes miedo, sientes culpa, sientes vergüenza, porque no hay referentes, te sientes solo, te sientas aislado, no sabes con quién hablarlo y te refugias en este tipo de terapias. En los años que estuve sumergido en estas terapias, fui a la consulta de un psiquiatra que me recomendaron estos grupos ex-gay y me recetó tres tipos de tratamiento. Él me dijo que si tomaba esa medicación me iba a ayudar a dejar de ser homosexual. Pienso a día de hoy que el contexto en el que me movía, el contexto religioso y también la medicación que estaba tomando, hace que de alguna manera distorsiones la realidad y empieza a cambiar tu percepción de lo que te está pasando. Y eso hace que en algún momento de tu vida te convences de que realmente estás cambiando. Yo me considero una persona profundamente espiritual, creo en Dios. Sin embargo, creo que la religión no puede ser un elemento de opresión de las personas, sino que tiene que ser una forma también de realización. Nuestras iglesias, nuestras sinagogas, nuestras mezquitas, no pueden ser lugares donde las personas sientan miedo, sientan culpa, sientan vergüenza, sino que sean lugares donde se puedan realizar como personas. Tras varios años en terapia, llega un momento de mi vida en el que yo me convenzo de que he cambiado. Pues con la pasión de la juventud y teniendo en cuenta que no conocía gente fuera de ese contexto, empiezo a trabajar en una organización religiosa que ofrece este tipo de terapias. Realmente yo no lo hacía para engañar a las personas, sino que yo me estaba engañando a mí mismo. Yo pensaba que realmente había conseguido cambiar. Entonces en ese momento empecé a compartir mi historia, mi testimonio en diferentes medios de comunicación y en diferentes foros. Y a partir de ahí, pues muchos jóvenes, muchos adolescentes y muchas personas se pusieron en contacto conmigo y con nosotros, buscando también ayuda y buscando convertirse en heterosexuales. En el año 2015 me doy cuenta de que aquello es un camino a ninguna parte y que no hay nada que curar ni nada que cambiar. Que todo aquello no se sostiene por sí mismo y que no es verdad. Al final no es una lucha del razonamiento ni del intelecto, sino es una lucha del corazón. Te das cuenta que lo que estás haciendo no solamente no es bueno, sino que te está haciendo daño a ti mismo y estás haciendo daño a los demás. En ese momento de mi vida yo toqué fondo y no sabía muy bien qué hacer. Para ese entonces conocí a un chico y claro, con este chaval la historia fue diferente porque no era una cuestión sexual, era una cuestión de afecto, de sentimiento. Entonces en ese momento te das cuenta que tienes que ser honesto contigo mismo. Me toca empezar la vida prácticamente de cero porque todo lo que era mi adolescencia y primera juventud la había pasado en estos círculos, en el mundo ex-gay. Y me tocó reinventarme. El peligro de las terapias de conversión es que al final tú estás grabando un mensaje sobre ti mismo que en ti hay algo malo, erróneo o desviado. Y eso al final se traduce en que terminas sintiendo un conflicto contigo mismo, con tu persona. Porque la orientación afectivo-sexual no es un aspecto abstracto, es un aspecto trascendente e importante de tu personalidad. Y haber estado tantos años en estas terapias hace que entres en conflicto contigo mismo y termines sintiendo asco, vergüenza, culpa. Las terapias de conversión son peligrosas porque te conducen al suicidio. A pesar de que estamos probablemente en uno de los mejores momentos históricos en cuanto a visibilidades de TDI, la realidad es que las terapias de conversión siguen existiendo, no solamente en España, sino también en América Latina sobre todo. Todavía hay muchos jóvenes y adolescentes que se ven conducidos por la situación, por el ambiente o aún sus familias, se ven arrastrados a este tipo de terapias, ya sea por grupos o terapeutas particulares. Al final del camino, la buena noticia es que todo mejora. Al final, el trauma se supera, las heridas se sanan, aunque quedan cicatrices. Pero tú aprendes a valorarte y a darte sentido y a entender que no hay nada que curar ni nada que cambiar. Entender que la relación más importante que vas a tener en tu vida es la relación que tienes contigo mismo. Creo que hace falta visibilizar este aspecto y entender que no es una cuestión política, es una cuestión de derechos humanos, es una cuestión de que nadie tiene que sentir vergüenza de ser como es. El verdadero triunfo, la verdadera victoria llegará cuando nadie sienta la necesidad de buscar un cambio. E E Gracias por ver el video.